Hola, ¿qué tal están? Hablando de la pasión, en este vídeo comentaré algunas frases sobre la pasión, que es tan importante en la vida y también como forma de autorrealizarnos, de conseguir lo que deseamos, etc. Hay muchísimas frases sobre lo que representa la pasión en la vida y es un tema, o es una cuestión, que ha sido también tratada por distintos filósofos como Hegel y otros muchos. Y voy a comenzar por una primera frase de Stephen Curry que dice Siempre he creído que el éxito para cualquier persona se basa en el impulso, la dedicación y el deseo, pero para mí también se trata de confianza y fe. En efecto, el impulso es un poco el resultado de la pasión. Ninguna cosa grande se ha hecho sin pasión, venía a decir Hegel, y realmente eso es cierto. La pasión tiene que estar dirigida por la razón, como decía el propio Aristóteles, pero él tampoco rechazaba la función de las emociones, aunque dijera que efectivamente somos seres racionales y somos seres sociales. Precisamente porque lo somos, tenemos que conducir la vida de acuerdo con una serie de principios de razón, pero eso no significa que no podamos usar las emociones, los deseos, la pasión, en definitiva, para llevar a cabo nuestros proyectos, para conseguir nuestros objetivos, para, en definitiva, hacer la vida que realmente queremos. En otra frase de Tom Morris se dice lo siguiente. Un objetivo no es lo mismo que un deseo, y esta es una distinción importante que hacer. Puedes tener un deseo en el que no tienes la intención de actuar, pero no puedes tener un objetivo en el que no quieres actuar. Sabias frases, porque realmente, pues así es, los objetivos, los proyectos, tienen que ser valorados, cuantificados, también tiene que haber una planificación para realizarlos, y en definitiva requieren un análisis concienzudo, minucioso, para ver si son viables o no. Y en cualquier caso, si son viables, se puede definir si son a corto plazo, más bien, de desarrollar a medio plazo o a largo plazo. Y en ese aspecto, eso sucede con todos los objetivos que queramos alcanzar en la propia vida. También dice Ayn Rand lo siguiente, esta filósofa. Un hombre creativo está motivado por el deseo de lograr, no por el deseo de vencer a los demás. Es cierta esta frase, porque mucha gente confunde el que alguien sea creativo con que quiere sobrepasar a los demás o superar a los demás por el hecho de serlo, y no es cierto. Simplemente, todos tendríamos que ser creativos, según dicen los expertos, los psicólogos, psiquiatras, etc., y otros investigadores. Pero, por supuesto, está la libertad humana, y cada uno puede desarrollar la creatividad o no en función de sus preferencias personales, como no podía ser de otra manera, pensando desde un punto de vista lógico. Y, en ese sentido, la libertad humana está por encima de la creatividad, en ese sentido. Pero, realmente, diríamos que los logros que se consiguen, a nivel personal, son para disfrute de la propia persona y, simplemente, para desarrollarse de la mejor forma posible. Como a veces se dice en frases que son conocidas de forma pública, estamos aquí para sacar lo mejor de nosotros mismos. Aquí se refiere a este mundo. Pensar otra cosa me parece que es desacertado, aunque cada uno puede pensar lo que quiera, como es lógico. También hay otra frase interesante de William Blake que dice Aquellos que restringen su deseo lo hacen porque es lo suficientemente débil para ser restringido. En efecto, tenemos que tener, en principio, muchísimos deseos, deseos grandes, pero, sobre todo, muchísimos deseos. Yo creo que es lo principal. Porque, de esa manera, viviremos más felizmente, realizaremos más cosas y, en definitiva, ampliaremos nuestra vida y también la profundizaremos. Eso es lo mejor, porque, al final, es verdad que la vida, sobre todo, son experiencias. Y, también, está la cuestión del afecto, de la amistad, del amor, que son esenciales para una vida dichosa, para una vida realmente satisfactoria. Por otra parte, hay otra frase muy sugerente de John Adams que dice El deseo de ser observado, considerado, estimado, alabado, amado y admirado por nuestros semejantes es una de las disposiciones más tempranas y más agudas descubiertas en el corazón del hombre. Sabias palabras de John Adams, en efecto. Así es. Lo que sucede es que, también, hay que decir que uno tiene que ser consciente de sus propios errores, de sus aciertos y, también, de sus méritos, sabiendo que puede haber personas que superen lo que uno ha hecho. Eso es algo indiscutible, pero, también, siendo consciente del mérito que llevan acumulando, de los méritos que llevan acumulando durante su vida. Por lo tanto, la creatividad está en relación, también, con lo que se va consiguiendo y eso, pues, queda conseguido para siempre. En ese aspecto, pues, también es verdad que muchísima gente solamente quiere vivir para vivir, sin ser creativo y está en su derecho, como es lógico, pero no me parece la decisión más adecuada en la vida. En cualquier caso, cada uno vive de forma libre, como es natural. Decía el gran autor de teatro, Sófocles, de la antigüedad griega, siempre deseo aprender algo útil. Aquí, el tema candente sería saber qué es algo útil, porque, por ejemplo, el aprender a leer es muy útil, el aprender literatura o el aprender filosofía o el aprender física o matemáticas, también es algo muy útil. Lo que sucede es que depende, también, de los intereses de cada persona, de su forma de entender la vida, etcétera, etcétera. En cualquier caso, por ejemplo, la filosofía son conocimientos, no son fantasías, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, todo lo que sea priorizar la formación cultural, pues siempre está bien, porque de esa manera seremos más agudos interpretando la vida, viviremos mejor y también desarrollaremos más nuestras capacidades mentales y de análisis psicológico, también. En definitiva, todos son ventajas con la cultura. Por otra parte, también hay que decir que eso no significa que no podamos disfrutar de otras muchas cosas en la vida, como los viajes, como la amistad, etcétera. También, pues hay otra frase significativa en relación con esta cuestión de la pasión, y es que para conseguir el éxito hay que poner pasión, hay que poner fuerza, hay que poner energía, y la frase de Brian Tracy dice lo siguiente, la clave del éxito es enfocar nuestra mente consciente en cosas que deseamos, no en cosas que tememos, o transformar lo que tememos en algo que podemos superar y que en ese sentido, pues deja de ser temido. También, pues hay otra frase interesante de Rumi que dice sospecha de lo que quieres. Hay varias estrategias muy positivas para saber lo que realmente queremos en la vida, lo que nos gusta, y pues son bastante conocidas. En cualquier caso, pues, si pensamos en lo que nos gusta hacer, en lo que hacemos continuamente, sin cansarnos, en lo que nos da alegría al hacerlo, en lo que también disfrutamos haciéndolo, y a lo que dedicamos más tiempo, fundamentalmente eso sería una buena señal de que algo nos gusta o nos apasiona, o nos sentimos cómodos al hacerlo, aunque en un primer momento podamos pensar que tal vez no. Sobre todo yo diría que es el tiempo que dedicamos a algo, eso indica que eso a lo que dedicamos tanto tiempo, o una cierta cantidad de tiempo, es algo que nos convence, que nos gusta, que nos apasiona, podríamos decir. Por otra parte, también hay otras muchas frases apropiadas para entender lo que es la pasión, lo que es el deseo, podríamos decir también, que una de ellas es la de Paul Bernon, Busser, que dice El deseo, como el átomo, es explosivo con la fuerza creativa. Un deseo de crear unos determinados contenidos, una determinada obra, unos determinados libros, artículos, etc., lo que sea, pues eso es una fuerza interior que se expande y que da como resultados lo que se ha creado. Por otra parte, también es verdad que en algunas ocasiones en la vida tenemos que desear ardientemente lo que queremos hacer. No hay que tener ese ardiente deseo continuamente en todos los aspectos, como es lógico, porque nos cansaríamos excesivamente, pero, como dice Marsha Sinéthar, el ardiente deseo de ser o hacer algo nos da poder de permanencia, una razón para levantarnos todas las mañanas y empezar de nuevo después de una decepción. En efecto, sería un poco como una ilusión continua, permanente, que nos extingue nunca y que nos impulsa a hacer cosas, a hacer lo que deseamos, a mejorar, a progresar en todos los sentidos de la vida y eso siempre es algo que es el resultado de la pasión, de la pasión por vivir, de la pasión por crear, de la pasión por explorar nuevas posibilidades en la vida y eso es lo que nos mantiene con una energía vital mayor y nos hace sentirnos más felices, por lo tanto, eso sería también lo adecuado. Por otra parte, también hay otras frases muy profundas sobre esta cuestión de la pasión, por ejemplo, esta que dice El que desea pero no actúa engendra pestilencia, de William Blake, es la frase. Realmente, desear y no actuar pues no lleva a ningún lado, hace que se pudra un poco ese deseo que queríamos conseguir y en ese sentido se entiende lo de que engendra pestilencia, en un sentido figurado, claro, e imaginativo. Por otra parte, la imaginación es algo muy importante en la realidad vital de cualquier persona, ya lo decía el propio Einstein que era más importante para la imaginación incluso que la propia inteligencia, aun siendo importante la inteligencia, como es lógico. También podemos decir que como señalaba Thomas Merton, estás hecho a la imagen de lo que deseas, por lo tanto, los deseos de las personas son algo fundamental para entender su vida, para entender sus comportamientos, sus objetivos, sus finalidades, sus propósitos y eso pues hay que también indicarlo y señalarlo claramente. También es verdad que somos seres sociales, como decía Aristóteles y por lo tanto nos gusta vivir en comunidad, nos gusta vivir de forma social, nos gusta socializar y eso es algo también característico. En relación también con la cuestión de la autosatisfacción hay una frase magnífica de Aristóteles que dice la naturaleza del deseo no es autosatisfacerse y la mayoría de los hombres solo viven para la o vive solo para la autosatisfacción. Aquí esta autosatisfacción se entiende como el goce de los bienes materiales de los que podemos disponer, el goce del cuerpo, etc. Por supuesto eso no está mal, el propio Aristóteles reconoce que está bien disfrutar de las cosas agradables de la vida en todos los sentidos pero diríamos hay cosas que requieren esfuerzo, el propio Aristóteles es un ejemplo de ello, le gustaba disfrutar de la vida pero también realizó una obra muy extensa aunque se haya perdido la mitad con la mitad que nos ha llegado ya es suficiente para saber su magnitud y también su calidad y por tanto él disfrutaba de la vida a la vez que enseñaba que investigaba sobre biología que escribía tratados filosóficos tratados de lógica tratados de ética tratados de partes de los animales meteorología arte poética etc. etc. tratados sobre física y política o sea tuvo una actividad realmente desbordante frenética podríamos decir casi y realmente aún así él procuró ser feliz en ese sentido hay que señalar que el propio Aristóteles muestra esa fuerza de la pasión en su propia vida porque para hacer tantísimas cosas y de tanta calidad tuvo que dedicar mucho esfuerzo mucha pasión a todo lo que realizaba a lo que enseñaba a lo que escribía también poner mucha pasión en lo que investigaba de hecho cuando perdón quiso recopilar constituciones de la antigua Grecia pues recopiló aproximadamente 159 para luego hacer un análisis de lo que representaban las constituciones políticas en ese sentido podemos decir que el propio Aristóteles expresó esa fuerza de la pasión en su propia existencia sin ninguna duda también es verdad que hay frases que nos incitan a poner pues como se suele decir habitualmente toda la carne en el asador para conseguir algo y hay una de Brendan Francis que dice si realmente deseas algo ten las agallas para apostarlo todo para obtenerlo muchas veces en la vida no valen las medias tintas hay que poner hay que apostar al todo por el todo y eso pues se nota en las cosas que son más importantes para nosotros más esenciales de todas maneras también hay que decir que llevarse excesivamente por la fuerza de la pasión también puede tener sus problemas como dice Cicerón deje que sus deseos sean gobernados por la razón efectivamente o que sus pasiones sean gobernadas por la razón en cierto sentido dirigiendo las pasiones de una forma coherente y acertada porque si no podemos caer en actitudes temerarias que pueden poner en peligro incluso nuestra vida por lo tanto también habría que matizar esto pero eso no significa que la pasión no pueda ser utilizada todo lo contrario si lo puede ser pero en unas condiciones mínimas limitadas por la razón o máximas limitadas por la razón también como dice Margaret Della uno debe desear algo para estar vivo es el motor que impulsa nuestra vida la pasión los deseos las pasiones que tenemos lo que nos gusta lo que nos apasiona lo que nos llena de alegría al hacerlo o por lo menos disfrutamos haciéndolo aunque suponga esfuerzo porque una cosa que hay que decir es que a veces la gente alguna gente piensa que esforzarse en algo ya no es decir que sea satisfactorio no un alpinista puede subir al Everest un gran alpinista y puede subir con oxígeno o sin oxígeno y tanto si lo consigue con oxígeno como sin oxígeno sería una gran satisfacción un gran orgullo haber puesto sus pies en la cima del Everest de la montaña más alta del planeta por lo tanto eso es un motivo de pasión de orgullo etcétera y de satisfacción aunque haya costado muchísimo esfuerzo pero así todo ese esfuerzo tremendo ha sido recompensado con el logro y eso pues habría que entenderlo mucha gente lo entiende otra gente no lo entiende por supuesto hay que respetar todos los planteamientos de las personas pero yo creo que de esta manera se entiende bien lo que quiero decir por otra parte también Aristóteles en sus libros de ética ética nicómaco pues ética audemo magna moral y etcétera y otros escritos pues habla también de la actividad humana de las acciones humanas y en una de sus frases dice todas las acciones humanas tienen una o más de estas siete causas azar naturaleza compulsiones hábito razón pasión deseo efectivamente lo que sucede es que Aristóteles no propone unas reglas para los comportamientos sino que habla de la eudaimonía o eudaimonía que también se puede decir así como búsqueda de la felicidad o del bienestar o del estar bien y él pues realmente señala que la razón tiene que dirigir nuestros actos eso no significa que no se puedan realizar con pasión y con deseo fuerte claro que sí pero él también reconoce que el azar influye en la vida humana de una manera a veces tremenda de una manera a veces más reducida a veces más amplia o más profunda dependiendo de las situaciones y por supuesto le insiste en que hay que tener buenos hábitos buenas costumbres para desarrollar una vida diríamos perfecta o una vida que nos llene y que nos agrade de hecho lo que se puede llamar florecimiento de una persona es la eudaimonía de hecho eudaimonía significa eso florecimiento de todas las cualidades de cada persona de que cada uno sepa desarrollar al máximo todas sus posibilidades como sujeto y de esa forma sentirse más realizado con una vida más plena etcétera también pues hay una frase del gran artista el gran pintor y escultor que era Miguel Ángel que dice señor concédeme que siempre desee más de lo que puedo lograr esta frase es profunda porque lo que quiere decir es que siempre podemos ampliar nuestras perspectivas mejorarnos a nosotros mismos hacer más de lo que creemos entonces si deseamos cosas que están a nuestro alcance y que son más o menos fáciles de conseguir nunca mejoraremos del todo porque realmente si tenemos proyectos más ambiciosos conseguiremos más cosas o muy ambiciosos también eso es como cuando se dice tú apuesta al sol o a las estrellas y llegarás a los planetas o sea apostar más de lo que en principio creemos que podemos hacer nos hace esforzarnos más y quizás conseguir más de lo que pensábamos este es el sentido a mi juicio de la frase el sentido de la frase de Miguel Ángel de este gran escultor y pintor porque él consiguió muchísimo pero también tuvo una ambición realmente muy profunda muy amplia y por eso precisamente lo que él quería decir también era que no hay que conformarse con lo ya conseguido siempre hay que aspirar a más a mucho más a todo lo más que podamos y de esa manera siempre tendremos más resultados y mejores resultados podríamos decir por otra parte hay una frase también muy interesante de Roger Clemens que dice creo que todo es posible si tienes la mentalidad y la voluntad y el deseo de hacerlo y le dedicas el tiempo necesario efectivamente tiene toda la razón Clemens porque el tiempo dedicado a algo es lo que hace que eso que se está construyendo que se está creando llegue a ser una realidad una realidad física material o una realidad en cualquier caso y ahí influyen la pasión la voluntad la perseverancia la tenacidad que son también formas de expresar la pasión por lo que uno hace y por conseguir los resultados que uno pretende conseguir y sobre todo pues llegar hacer lo que uno quiere ser y eso pues también es algo pues positivo y siempre pues adecuado para cualquier persona también dice Bill Cosby lo siguiente para tener éxito tu deseo de éxito debería ser mayor que tu miedo al fracaso aquí deseo lo podemos sustituir por pasión la pasión de tener éxito se logra precisamente siendo una persona apasionada que no significa estar siempre haciendo gestos muy intensos y tal se puede tener una pasión por hacer algo de una forma serena y calmada existen distintas formas de ser apasionado lo que sucede es que diríamos en el mundo occidental se entiende por la pasión pues una actitud muy vehemente continuamente y eso no siempre es así se puede ser apasionado de una forma más suave más relajada más tranquila también eso es algo que realmente sucede también dijo este gran filósofo John Locke el creador del empirismo moderno lo siguiente la disciplina del deseo es el fondo del carácter si la disciplina también supone una forma de pasión y en ese sentido pues también es algo yo creo que necesario para la vida en todos los sentidos pensables muchas gracias a todos por su atención saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo